Bueno, bienvenida, tengo a Sandra Parmigiani, porque el próximo domingo, como lo decíamos en la semana anterior, se realiza el Paseo de Artesanos en Meraki. ¿Cómo estamos? Buen día, Sandra. Buen día, Marcelo. Buen día para la audiencia. Buen feriado para el que puede descansar. Sí, es cierto. Nosotros no podemos, ché. Ya nos vamos a tomar algún día, claro. Bueno, Sandra, ¿cómo pinta la jornada de hoy? Muy linda, el fin de semana también. ¿Y qué esperan para el domingo? Sí, hermoso. La verdad que este día sí te da como más energía todavía para... Ya estamos acomodando, ya la gente del municipio está trayendo las luces, los están y demás. Así que vamos marchando, vamos dándole forma a todo lo que se viene. Bueno, ¿esto va a ser el domingo a partir de las 10? El domingo a partir de las 10 se abre al público. A partir de las 7 abrimos para que los expositores empiecen a armar los stands. Está bien. ¿Qué cantidad de expositores va a haber? Tenemos 35 confirmados. Muchos, ¿eh? Es mucho, sí, sí. La verdad que hubiésemos querido permitir más, pero no nos damos, o sea, nos da un poco de miedo que quede todo muy amontonado, así que cerramos ahí en 35. Te quería comentar que vamos a tener la presencia de una agencia de viajes de Bahía Blanca, VH y Viajes, que hace viajes nacionales, internacionales, pero fundamentalmente a partir de lo de la pandemia está abocado a viajes regionales. Así es que ellos van a venir a contar lo que hacen y van a tomar teléfonos de la gente y cuando la gente conteste el WhatsApp, ahí van a tener un 10% de descuento en el viaje que quieran realizar. Así es que es una buena propuesta también que apareció ahora con esta gente que ellos se quieren dar a conocer, por supuesto, y quieren, bueno, armar viajes acá por la zona y demás. Bueno, van a tener que hacer una publicidad entonces, tenés que decirlos. Sí, sí, sí. Bueno, Sandra, te quería consultar. ¿Dentro de los expositores qué se va a poder ver? Mirá, hay rubros, el otro día comentaba también en el canal, hay rubros de todo, hay desde artesanos en madera, en hierro, las chicas con velas, hay postres, hay, bueno, amplísimo bordado, de lo que se te ocurra. Así es que, bueno, invitamos a la gente, obviamente, a que conozca a los artesanos que tenemos acá en la zona. ¿Si hablamos de artistas? Si hablamos de artistas, tenemos la banda de folclore, Los Amigos de Chacicóvice, que estuvo hablando Julio Viedo el otro día ahí en la radio. Sí, claro. Ellos van a venir, calculamos que empezarán tipo 3 de la tarde, que es el horario central donde va a haber más afluencia de gente. Después va a estar Carlos Porcel haciendo su show y va a estar Ana de Acosta, que es esta chica que es solista y es pop romántico para cerrar lo que sería espectáculo. Bueno, la entrada es libre. La entrada es libre y gratuita. Te quería comunicar que van a estar las chicas de Torquins Habla de Autismo con el stand de Beto Plaza del Museo del Mate, ahí vendiendo y tratando de darle un poco de apoyo a estas chicas que tanto hacen por la institución. Bueno, ojalá que el clima acompañe. Hay una probabilidad de alguna lluvia a la tarde, pero bueno, vamos a ver si se va, si se la podemos dispersar. En serio, no te puedo creer. No, pero te digo algo, 0.1, 0.1, pero nada, no va a llevar nada. No, 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 se va, se va, se va. Escuchame, Marcelo, está el patio de comidas, va a haber cerveceros, así que va a estar completa. Yo quería invitar especialmente a la gente de Torquins que se traigan sus reposeras, que pueden pasar un lindo rato conociendo a la gente que tenemos acá que tanto trabaja y bastante en silencio. Así es que, bueno, ojalá que nos acompañe la jornada. Los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana y hasta que el tiempo nos lo permita, acá vamos a estar. Pueden traer sus equipos de mate y, bueno, ya te digo, va a estar Juani con el carrito ofreciéndoles comida y va a estar la gente de Sureña que va a tener cerveza tirada. Así que, bueno, vamos a estar completos. Bueno, te mandamos un beso y mucha suerte el domingo. Gracias, Sandra. Especialmente invitado, gracias a vos por el apoyo. Bueno, vamos a estar ahí, un beso grande. Gracias, Sandra Parmigian. Y desde Meraki Regionales, el domingo se viene una jornada muy importante con el Paseo de Artesanos.